hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer para lo que sería el tema del amor las parejas y el romance en esta primera quincena del mes de febrero hoy igual cuando estás viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver cáncer que viene para ti en este periodo en esta quincena qué tipo de situaciones puede llegar a vivir y sobre todo qué mensaje te dan las cartas en esta situación a ver cáncer estás en una etapa donde estás cambiando vienen de muchos cambios 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 está fluyendo estás aprendiendo a fluir con tus emociones si estás aprendiendo a fluir con la luz a conectar con tu conciencia superior me habla mucho tu luz tu sol es tu conciencia superior y estás en una etapa donde tu conciencia superior te está poniendo en otro lado veo personas aquí con miedo ¿por qué? porque te estás dando cuenta de algo te estás dando cuenta de quién eres estás aprendiendo a ver quién eres quién ha sido todo el tiempo y qué ves negado veo personas diferentes diversas la palabra es diversa no nomás porque está el arco iris que sí me habla mucho de a lo mejor o sexualidades diversas identidades diversas condiciones personas neurodivergentes diversas situaciones es que siento que ha venido que viene pero te estás liberando totalmente la carta del juicio la carta del juicio estás liberando muchas cosas que traes y siento que vienes puede ser que vengas de un diagnóstico puede ser que te estás dando cuenta y puede ser que estés es que el nodo de espadas muchas personas te limitaron muchas personas te causaron dolor muchas personas es que a las personas no les gustaba como eras tú o no les gusta como eras tú es posible que tengas problemas sociales para convivir con las personas es posible que tengas problemas con las parejas me están diciendo tienes es que me habla mucho como de un hermano perdido si no es tu caso o si no sabes si es tu caso pudieras investigar algún tipo de pérdida que mamá haya perdido un hermanito tuyo hermanito hermanita vaya o por otro lado que hayan sido gemelos cuates y y que haya perdido ese bebé porque lo digo porque aquí me habla mucho que venían dos en el viaje hubo una pérdida hubo una tristeza muy grande y alguien se liberó alguien se liberó en ese sentido de pues no vino a este mundo si venía porque venían juntos mira el acuerdo de almas me están diciendo eran dos pero uno físicamente que eres tú y uno energéticamente que eres tu hermano por ahí puedes investigar si hubo algún tipo de pérdida esto lo puedes también trabajar con constelaciones porque si me están diciendo el acuerdo eran dos pero y las almas ya sabían a lo que venían y ya sabían muchas cosas entonces hubo una especie como de sacrificio por ahí en el sentido de esa alma se tuvo que ir o esa alma lo que pasa es que siento que esa alma que te acompañaba y aquí está mira esa es tú y el otro liberándose da igual si eres hombre o mujer aquí da lo mismo y curiosamente la carta del juicio nos habla del planeta Plutón el planeta Plutón que de hecho gracias a la persona no recuerdo quien me comentó en otro video donde también hablé del planeta Plutón el planeta Plutón tarda 200 años en darle la vuelta al sol por lo que en esos 200 años es un planeta transgeneracional en esos 200 años todas las personas que nacieron en esos 200 años pueden tener el mismo Plutón en la misma casa o en el mismo signo o sea comparten cierta sabiduría con el planeta Plutón lo que hace el planeta Plutón es ayudarte a renacer pero en este caso es un planeta que viene a ayudarte a trabajar todo lo que ya nos sirve de la sociedad todo lo que ya nos sirve de de la familia o de varias generaciones de la familia viene a depurar ¿por qué? porque el planeta Plutón es el planeta aparte del juicio que es el llamado es como está llamando a las energías densas para que se vayan para que se vayan a donde pertenecen viene a depurar el planeta Plutón es un planeta depurativo y es un planeta femenino de energía femenina por lo que conecta de cierta forma con la energía oscura la energía oscura es un poquito más difícil de trabajar ¿por qué? porque la energía oscura y estoy hablando desde el punto de vista espiritual la energía oscura y en sí es simplemente energía de luz pero como digamos en otras frecuencias simplemente en otras tonalidades vaya aquí lo que veo es que pues este personaje que me habla mucho que es tu hermano o tu hermana porque si me habla mucho con el viaje vienen juntos o sea venían juntos en el viaje de nacimiento tu hermano o hermana era como lo último que a lo mejor necesitaba para trascender como la última experiencia a lo mejor de su alma para trascender para irse a otro lado pero el hecho de que hayan sido dos y hayan compartido esa energía y hayan tenido ese acuerdo y hayan de alguna forma es que me están diciendo en las de oros tu conciencia superior te está poniendo en otro lugar para que aprendas todo esto y en qué lugar te está poniendo tu conciencia superior te está ayudando o sea no es como que venga y te mueva y te quite no sé es como que te está acercando información para que tú aprendas todo esto a través de este video a través de terapia a través de canalización a través de registros acá chicos veo personas haciendo registros a través de terapia con el psicólogo con el psiquiatra también a través de obviamente una comunicación muy 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 sana con la familia puede ser con papá puede ser con mamá porque son los dos o con el linaje más que nada siento un poquito más fuerte con papá porque es arcana mayor a través puede ser de tus sueños ¿por qué? porque a través de tus sueños hablan tus guías el otro conciencia superior también siento que de alguna forma vienes no solamente de vivir esto que es lo que me están diciendo puedes traer una herida por ahí de haber perdido a alguien que venía contigo en el viaje ese es uno segundo perdiste o puedes haber perdido a una persona muy importante ojo con esto a personas como de la misma sexualidad de la misma identidad vaya que una persona le pasó algo malo por lo que sea salud enfermedad o alguna otra cosa y perdiste pero te quería querías mucho a esta persona querías mucho muchísimo a esta persona obviamente eso te pegó te dolió y hay una herida por ahí por otro lado siento que has perdido a alguien puede ser que hayas perdido como un papá puede ser ojo con esta pérdida puede ser si físicamente que haya trascendido porque la carta del juicio me habla mucho de una de trascender o haya sido una especie de abandono a lo mejor creciste sin un padre o nunca estuvo tu padre en casa o sea tu papá nunca estuvo en casa por estar trabajando eso también simbólicamente es un abandono puede ser incluso un rechazo ¿por qué? porque el inconsciente no le importa si se fue porque ver a una persona mala si se fue porque era un irresponsable si se fue porque tenía que trabajar si se fue porque tenía otra familia si se fue porque tuvo un accidente si se fue porque se enfermó al inconsciente no le importa eso el inconsciente nada más dice se fue mi papá no está conmigo entonces ahí traes una herida y obviamente lo que te está diciendo esta lectura es pues hay que ponerle atención a esa herida y esta parte alguien se fue de tu vida me están diciendo cáncer y obviamente te duele te duele te veo en una estás como en una tristeza estás depurando estás soltando estás en un duelo más que nada estás entendiendo un duelo estás viviendo un duelo todavía o sea a pesar de que a lo mejor fue hace muchísimos años muchísimo tiempo te estás dando la oportunidad de sentir y vienen con el 10 de copas vienen muchas 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 emociones emociones que te pueden llevar a tener una crisis porque no sabes manejarlas porque no las querías manejar porque en algún momento bloqueaste todo eso y ahorita está llegando esa energía esas consecuencias vienes de mucho estrés vienes de ansiedad me están diciendo y sumale que eres una persona muy sensible porque estás muy conectado con la luz aquí está la carta del sol es muy conectado con tu luz con tu verdad eres una persona muy sensible siento que tienes algo en la casa 5 alguien como un planeta muy fuerte o una energía muy fuerte tienes el sol tienes el juicio en el signo de Leo o un conjunto puede ser que seas estelium en Leo estelium en Scorpio también puede ser que traigas es que temas temas tabú también me están diciendo temas tabú en la familia lo que te decía acá con el planeta Plutón en un estelium en Scorpio te hablaría de pues en realidad tu energía funciona en Scorpio y no tanto en Cáncer por lo que parte de tu camino o parte de tu energía tiene que ver con trabajar con los temas tabú en este caso la sexualidad porque cuando te hablé de haber perdido por ejemplo sobre todo un hermanito pues puedes ver ahí hermanito hermanito puedes ver ahí en situaciones de mamá la historia familiar de mamá qué pasó o incluso pues temas tabú de lo que no se habla tu papá los dejó los abandonó agarra lo que me están diciendo si no conecta contigo agarra lo que te sirva y bota lo demás pero si me están diciendo es como tienes que hablar de lo que no se habla tienes que sentir lo que no se habla tienes que aprender a manejar lo que no se habla porque hay emociones hay muchas emociones y son emociones que no solamente son tuyas son emociones que vienen de la familia esto que pasó aquí es que siento que estás conectando mucho con la luz la luz es conciencia la luz no es un ser que venga a ayudar sí obviamente desde el lado espiritual pues sí hay seres que vienen y nos ayudan y nos apoyan y nos encaminan y nos ponen el camino correcto sí pero la luz es conciencia es tener la capacidad de ser consciente y de entender cuando tú estás en esta luz cuando tú estás en este nivel de conciencia entiendes lo que pasó y obviamente para poder entender es estudiar aprender digerir todo lo que ha pasado lo que has vivido lo que ha vivido de tu familia entender por qué porque no solamente estás conectando con conciencia a nivel tú sino también conciencia a nivel familiar o incluso social puede ser te voy a poner un ejemplo me están diciendo conciencia a nivel familiar de lo que se ha venido repitiendo durante 200 años un poco menos quizás pero al menos 200 años por la carta de Plutón porque Plutón es un depurativo y estás conectando con esa energía en este momento por lo que pues al menos son dos generaciones hacia atrás o sea tú tu papá tus abuelitos y quizás alcances a los bisabuelos lo que se viene lo que se viene repitiendo viene por ese lado traes de los dos por el lado del sol pues es energía paterna por el lado del juicio es energía materna lo que veo aquí es que pues traes una situación ahí de una pérdida a lo mejor perdiste una persona importante últimamente porque vienes viviendo un duelo vienes viviendo un duelo muy 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 fuerte es posible que te haya llevado a tener crisis e incluso te haya llevado al hospital el haz de oros porque me están diciendo esto porque el haz de oros está diciendo te están poniendo en un lugar donde necesitas estar para poder crecer y si estás en una situación desagradable es necesario entender qué está pasando ahí por qué estás en esta situación desagradable no es no es no perdón no es porque es para qué para qué estás en esta situación desagradable qué estás aprendiendo ahí dejar me están diciendo como de dejar ese victimismo de estoy sufriendo estoy tengo miedo tengo esto tengo lo otro y enfrentar lo que tienes que enfrentar aprender a sentir me están diciendo es que si te fijas aquí estás como desconectando desconectaste un poquito de tus raíces es que te siento también estás como en cambio estás en muchos cambios estás cambiando muy 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 fuerte cáncer y estás conectando ahorita tu anclaje es curioso porque tu anclaje está en tu conciencia superior no está en la tierra y tan o está en la tierra es porque hay tantas emociones que has negado o que son tan fuertes esas emociones que no las quieres sentir estás conectando de por ahí me hablaría más de irte por un lado de materno sobre todo materno conectar con mamá porque porque mamá es la tierra mamá es la estabilidad el padre son los cambios entonces siento que de alguna forma estás estás muy 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 inestable ahorita cáncer qué bueno que no conectes con esta lectura pero si si estás conectando siento que necesitas ayuda o siento que ya estás en el lugar adecuado porque el sol te habla mucho de la conciencia de esa conciencia de si necesito ayuda si necesito ir al psicólogo si necesito ir al psiquiatra si necesito seguir estas herramientas si necesito aplicar esas herramientas hay tantas emociones en ti cáncer que no sabes cómo cómo entenderlas cómo dejarlas fluir eres tan sensible me da lo mucho que que eres una persona tan 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 sensible que a la gente le cuesta también estar contigo porque muchas veces esas emociones te dan para abajo te veo veo personas deprimidas veo personas con miedo veo personas inseguras veo personas tristes y es que la carta del sol es curioso tu mente no está preparada para tanto me están diciendo tú algo se está moviendo muy 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 fuerte en ti porque estás desconectando a la tierra porque no quieres sentir obviamente entonces estás conectando con algo acá con el sol con tu conciencia superior o con conciencias de luz que a lo mejor no no es amor puede ser porque para poder conectar con la verdadera luz necesitas conectar con tu tierra y para conectar con tu tierra necesitas sentir entonces es posible que pues estés trabajando con energía de luz si es luz pero no es en amor y por eso también te sientas un poquito desconcertado de la mente que digo de por sí las emociones están haciendo su trabajo porque traes una pérdida muy grande no sé si perdiste en familiar pero me llega que es por ahí perdiste en familiar que no has que está muy fresco todavía esto o que vienes viviendo ese duelo vienes viviendo ese duelo aunque haya pasado 10-20 años como que decidiste ir a terapia me están diciendo puede ser también por ahí decidiste ir a terapia a manejar todo esto porque tu ansiedad tus emociones tus crisis ya no pudiste para más y terminaste en el hospital o terminaste en un psiquiátrico o terminaste con el psicólogo con el terapeuta con el psiquiatra porque no sabías qué más hacer hasta creíste que era un espíritu por ahí la carta del juicio pero no no es por ahí o sea no es por ahí de energías de nada por el estilo sí que hay situaciones que sanar la familia sí que hay situaciones energéticas que sanar pero tiene que ver con una herida que traes a nivel físico a nivel físico emocional vaya que es desconecto de mi tierra porque me da miedo sentir creo que tuviste problemas con mamá o puedes haber perdido a mamá o pudiste haber perdido alguien importante por el lado materno más como más más cercano a eso y estás como muy unido o muy unida a alguien paterno a tu papá a tu padre o alguien paterno una tía un tío un primo una prima o algún hermano que funge como un padre que también eso está mal porque energéticamente no está ocupando el lugar que necesita ocupar y lo que veo aquí es que te veo un poquito inestable no un poquito mucho es que viene desde tu nacimiento me están diciendo viene desde tu nacimiento y obviamente vienes repitiendo como muchas cosas que no has sabido cómo me están diciendo no has sabido cómo no es tu culpa es parte como del acuerdo álmico y eso es algo que lo tienes que entender que obviamente te va a costar trabajo porque la carta del juicio te lo está diciendo te va a costar muchísimo trabajo entender que no es tu culpa que es que me están diciendo porque me llegó a pasar tú no le hiciste daño a tu hermano tú no hiciste nada malo me están diciendo tú no eres culpable de nada de eso que se vivió en la familia tú no eres culpable de nada y es que la gente no te ha entendido siento que la gente no te ha entendido o la energía de la gente no te ha entendido o el inconsciente de la gente no te ha entendido y pues te sientes en un lugar donde pues no te entienden como la familia no te entiende muchas veces te maltrata te trata mal te trató mal en su momento porque es que siento que la me están diciendo mucha gente en tu familia no le gusta muchas veces te vieron como una carga no te lo estoy diciendo para que te sientas mal sino para que entiendas lo que me están diciendo es para que entiendas te vieron como una carga y muchas veces pensaron que hubiera sido de esa historia si quien se hubiera ido eras tú y no la otra persona no al no sé tu hermano si conectas con esa energía lo que me están diciendo aquí es es que traes una energía un poquito feita no de te veo sufriendo muchas muchas veces te veo sufriendo aquí lo que te puedo decir es ayúdate con un terapeuta con un psiquiatra con un psicólogo busca ayuda realmente busca ayuda que te puedan ayudar si quieres terapeuta holístico está bien ve con el terapeuta holístico pero que sea uno bueno que te ayude a conectar con tus registros acá chicos que te ayude a conectar con si quieres constelaciones familiares pero que sea una buena constelación o sea un buen constelador un buen terapeuta pero si me habla más como de y si te fijas aquí el sol y el juicio se están dando la espalda porque porque hay una desconexión total de tus emociones y de tu conciencia de tu lógica de tu mente o sea de la parte masculina de la parte femenina que hay en ti porque todos tenemos estas energías están totalmente estándose a la espalda están opuestos se ven como opuestos y eso es algo también que se viene viviendo en la familia veo situaciones de maltrato machismo situaciones de maltrato hacia los dos lados al cual entonces donde pues la creencia y las emociones eran el hombre es diferente es ya ni siquiera diferente es opuesto a la mujer y en algún momento alguien quería superar si es curioso porque aunque si tengan energías diferentes se están dando la espalda son complementarias porque detrás de este personaje que es una mujer estaba el sol que era un hombre en su vida pasada este personaje pudo haber sido hombre y viceversa detrás de este personaje pudo haber sido una mujer y eso es algo que en tu familia obviamente no se entiende que de hecho veo muchas personas también en tu familia que no creen en la espiritualidad o que ven como la espiritual como algo malo o que creen por ejemplo en las terapias como algo malo o que no creen en la psicología porque lo ven como algo malo o que no creen en el psiquiatra porque eso es de locos ese tipo de prejuicios hay mucho juicio mucho prejuicio en la familia y obviamente todo eso también te ha ayudado a hacer más grande la herida lo que veo aquí lo que te recomiendo que hay cáncer es busca ayuda en verdad busca ayuda y si te están ayudando desde la luz pero la luz te está ayudando a ser consciente a ser consciente de todo esto y sobre todo te están poniendo en el lugar que necesitas estar con el terapeuta si lo encuentras con el psiquiatra si lo encuentras con el psicólogo si lo encuentras con el libro adecuado con el conocimiento adecuado para que aprendas a entender todo esto aprendas a procesar me están diciendo que estás en un proceso donde o vas a empezar a procesar todo eso que te estoy diciendo o y todo lo que hablas con tu terapeuta si es que lo tienes o vienes en un duelo que obviamente hay que irlo procesando hay que tomarte el tiempo hay que descansar hay que alimentarse bien hay que ser consciente de todo lo que vienes viviendo no es fácil pero es un camino que no es nada fácil pero pues te tocó vivirlo ya sea por como consecuencia de todo lo que vienes viviendo de tu pasado como consecuencia de todo lo que vienes arrastrando de la familia o como camino del alma pero me están diciendo de hecho tu mismo signo que el signo de cáncer conecta con lo que pasó en casa conecta con lo que pasó en las raíces conecta con lo que pasó en la familia de hace 20 años 30 años 40 años 50 hasta 200 años te lo están diciendo acá entonces vienes arrastrando muchísimas muchísimas cosas que obviamente lo primerito es reconocer lo que estudié lo que no y para saber qué es tuyo qué no es tuyo hay que saber entender las emociones hay que conectar con tus emociones y si no sabes conectar con las emociones no sabes lo que es tuyo y lo que no es tuyo por lo que es necesario sentir y conectar y decirle oye sabes que este miedo no es mío porque yo me conozco porque yo me he trabajado y este miedo no es mío te lo regreso trabajalo tú porque te toca trabajarlo a ti pero eso hay que entenderlo y sobre todo todo esto lleva un proceso lleva un proceso que puede ser complicado y a veces doloroso y genera miedo sí pero vas a estar bien ¿por qué? porque el juicio está diciendo que todo esto en algún momento de tu vida se va a acabar te vas a liberar de todo eso que no es tuyo vuelvo a lo mismo y vas a reconectar en paz en amor en salud que lo que veo aquí es curioso porque tú le tienes tanto miedo a conectar con todo esto y esta situación que parece que se te está complicando la vida en realidad es sanación estás sanando yo siento que tú pediste pediste en algún momento sanar y tú no puedes conectar con la sanación sin antes conectar con tu conciencia hacerlo conscientemente y tú no puedes conectar con la sanación si no entiendes que necesitas sanar por lo que como pediste sanación tu conciencia superior te escuchó tus guías te escucharon el universo te escuchó Dios te escuchó como le quieres llamar si te están presentando las cartas sobre la mesa eso es lo que te pasa lo quieres soltar lo quieres sanar que quieres hacer esta es tu sanación va por aquí es lo que te están diciendo no porque lo están diciendo mis cartas de mi vida ni nada sino porque lo que te están orientando es a si estás yendo a terapia va por ahí búscale por ahí escárbale por ahí si estás yendo con el psicólogo con el psiquiatra con el terapeuta con lo que te dijeron con lo que te dice este video con lo que te dicen nuestros 500 videos donde quieras verlos va por ahí porque tú sabes y lo sientes y lo que te están diciendo simplemente todo esto es parte de tu sanación porque tú lo has pedido hasta aquí el video espero que te haya gustado si te ha gustado dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchísimas bendiciones y hasta luego